Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Identifica la causa principal de la tiroiditis de Hashimoto Cuando la autora, Isabella Benz, tenía 27 años, las cosas iban muy bien. Se había casado recientemente y trabajaba felizmente en el campo de atención médica que había elegido. Ella también tenía un estilo de vida saludable, sin cigarrillos, sin alcohol, practicando yoga regularmente. Y, sin embargo, estaba agotada. Benz estaba cansado todo el tiempo y, a menudo, sentía frío y ansiedad. Experimentaba una confusión mental, olvidando cosas con frecuencia. Y, sin mencionar que se le caía el pelo. ¿Qué estaba pasando? Después de ir al médico y comprobar sus niveles hormonales, Benz, recibió un diagnóstico, la tiroiditis de Hashimoto, una afección autoinmune. Su propio sistema inmunitario estaba destruyendo su glándula tiroides. Y, para restablecer sus niveles hormonales, tendría que tomar medicamentos. Pero Benz se mostró un poco escéptico. ¿Está tomando medicamentos sin abordar la causa raíz de la afección? Era como intentar llenar un balde que goteaba. Estaría echando más agua, u hormonas, sin arreglar los agujeros. Además, ¿de dónde salieron los agujeros en primer lugar? Benz creía en la causa y el efecto. Cuando reflexionó sobre los años previos a su diagnóstico, se dio cuenta de que lo más probable es que su afección tiroidea estuviera relacionada con otros problemas de salud. Por ejemplo, cuando era estudiante, tuvo episodios repetidos de faringitis estreptocócica. En un momento dado, incluso contrajo la infección viral mononucleosis, una infección que a menudo desencadena enfermedades autoinmunes. ¿Podría haber provocado su enfermedad de Hashimoto? Tras su diagnóstico, Benz tenía una nueva misión. Se dedicaría a investigar la posible causa de su enfermedad. Y probaría varias intervenciones en el estilo de vida para mejorar su salud. En otras palabras, arreglaba los agujeros de su balde que goteaba. Su consejo para otras personas con la enfermedad de Hashimoto es que hagan lo mismo. Sean cuáles sean sus síntomas, agotamiento, depresión o problemas digestivos, puede ahondar en los orígenes de su afección, y encontrar un tratamiento que funcione para usted. Para que quede claro, estamos hablando de cambios en el estilo de vida y de medicamentos. Si su médico le ha recetado un suplemento hormonal como Sintroid, es importante que lo tome. Restaurar los niveles hormonales es una parte esencial del proceso de curación. Pero no es la única parte. Al mismo tiempo, puede realizar otros cambios. Al igual que Benz, puedes reflexionar sobre tu historial médico e identificar los posibles factores desencadenantes de tu afección. Luego, puede comenzar a curarse a través de varios cambios, con un enfoque particular en la dieta. Dieta, eso es algo a lo que volveremos una y otra vez. Puede que te sorprenda la compleja relación entre la tiroides y el intestino. Como descubrió Benz a lo largo de años de investigación y autoexperimentación, los problemas intestinales pueden causar estragos en otras partes del cuerpo. Por lo tanto, es hora de prestar atención y tratar de entender realmente el funcionamiento interno de su cuerpo. En las próximas secciones, analizaremos nuestro interior para averiguar qué es lo que sucede exactamente allí y qué deberíamos cambiar. Comience por identificar y eliminar los posibles factores desencadenantes. Para iniciar el proceso de curación, Benz recomienda identificar los factores desencadenantes. Determina qué es lo que está agravando actualmente tu afección y luego arréglalo. Hay muchos factores desencadenantes posibles del síndrome de Hashimoto. Recuerde que cada persona es diferente, por lo que lo que desencadena la afección de una persona puede ser menos relevante para otra. Dicho esto, ciertamente hay algunos culpables comunes, que veremos ahora. Primero, yodo. Si tiene la enfermedad de Hashimoto, realmente necesita controlar la cantidad de yodo en su dieta, no muy poco. Pero definitivamente no demasiado. Por ejemplo, la dieta estadounidense estándar es alta en yodo. De hecho, está más allá del umbral de consumo seguro para las personas con la enfermedad de Hashimoto. Además de la sal yodada, es posible que obtengas más yodo del que crees de otras fuentes, como los mariscos y los productos lácteos. Los huevos, por ejemplo, tienden a ser muy ricos en yodo. Por supuesto, puede ser difícil saber exactamente cuánto yodo está consumiendo. Sin embargo, hay una forma sencilla de comprobar sus niveles, realizar una prueba de yodo en la orina. Luego, incluso si sus niveles parecen normales, intente limitar su consumo de yodo de todos modos. Evite los alimentos ricos en yodo durante unos meses, con el objetivo de consumir menos de 100 microgramos al día. Es muy posible que mejore la función tiroidea. Sin embargo, el yodo no es el único problema potencial en la dieta. Las personas con la enfermedad de Hashimoto suelen tener intolerancias alimentarias de las que ni siquiera son conscientes, lo que podría estar desencadenando su afección. Por ejemplo, ¿sabía que las personas con la enfermedad de Hashimoto tienen cinco veces más probabilidades de tener la enfermedad celíaca? E incluso si no lo tiene, es posible que tenga algún grado de intolerancia al gluten. Después de todo, es un espectro. La mejor manera de detectar la intolerancia al gluten es simplemente eliminarlo de la dieta durante un periodo de tiempo. Benz sugiere eliminar todo el gluten durante unas semanas. Luego vuelve a introducirlo y observa cómo reacciona tu cuerpo. Puede hacer algo similar con los productos lácteos, que son otro desencadenante común. El exceso de yodo y la intolerancia al gluten pueden o no estar desencadenando la enfermedad de Hashimoto, y también pueden estar en juego otros factores, como el estrés, que pueden tener un impacto complejo y a largo plazo en la salud. Solo ten en cuenta que identificar y tratar los factores desencadenantes puede llevar un tiempo, no es algo que puedas solucionar de la noche a la mañana. Pero eso no significa que no vayas a ver resultados con el tiempo. Después de eliminar el gluten y los productos lácteos de su dieta, Benz comenzó a sentirse mucho mejor. De hecho, resultó ser una parte clave de su recuperación. Con un poco de paciencia y un poco de prueba y error, puedes lograr una transformación similar. Repara tu cuerpo, centrándote en las intervenciones intestinales y dietéticas. Por lo tanto, hemos hablado de la dieta y hemos mencionado la importancia del intestino. Pero no es tan sencillo. Es difícil recalcar lo importante que es realmente tu instinto. La enfermedad de Hashimoto es una afección autoinmunitaria, y hay un factor común en todas las enfermedades autoinmunitarias, el aumento de la permeabilidad intestinal o intestino permeable. Un revestimiento permeable permite que los alimentos y las bacterias atraviesen la barrera intestinal con demasiada facilidad. Cuando el sistema inmunitario se da cuenta de estas sustancias extrañas, reacciona mal. Como resultado, el intestino se inflama y el intestino se vuelve aún más permeable. Es un círculo vicioso. Acabamos con sensibilidades a los alimentos y, eventualmente, con enfermedades autoinmunes como la de Hashimoto. Por lo tanto, vale la pena preguntarse, ¿cómo está su salud intestinal? ¿Tiene diarrea o estreñimiento? Tal vez. A menudo se sienta hinchado después de las comidas. Es posible que hayas tenido síntomas durante años sin haber podido establecer la conexión con tu afección tiroidea. Sin embargo, las dos cosas bien podrían estar relacionadas. Por lo tanto, además de eliminar los posibles factores desencadenantes, como los lácteos y el gluten, hay algunas cosas que puede probar. Es simple y no invasivo, y se conoce como prueba de lactulosa y manitol. A continuación, puede repetir la prueba en una etapa posterior para ver si está progresando en la reducción de la permeabilidad intestinal. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta importante, ¿cómo se cura exactamente el intestino? Además de tratar las intolerancias alimentarias, debes tratar de restablecer el equilibrio bacteriano en el intestino mediante cambios en la dieta. Es posible que desee probar la dieta para el intestino. Permeable baja en carbohidratos, que elimina el gluten y los productos lácteos y es rica en verduras. Lleve un registro de sus síntomas a lo largo del tiempo y haga algunos ajustes si es necesario. Por ejemplo, Benz se dio cuenta de que, para ella, cortar la fruta y añadir repollo fermentado a su dieta marcaba una gran diferencia. De hecho, este es uno de los mejores consejos de Benz. Si solo cambias una cosa en tu dieta, debería ser esa, comer verduras fermentadas. Lo ideal es que se preparen de forma tradicional, a diferencia del chucrut de supermercado, y se guarden cuidadosamente en el refrigerador para maximizar sus beneficios bacterianos. Tanto los alimentos fermentados como los probióticos pueden ser muy útiles para restaurar la salud intestinal. Verá, reequilibran la flora, llenando el intestino con bacterias buenas. Sin embargo, una advertencia, tómese las cosas con calma cuando comience a tomar probióticos o añada alimentos fermentados a su dieta. Comience con una cantidad pequeña y aumente la dosis gradualmente, hasta que experimente una reacción de muerte. El desequilibrio temporal de las bacterias intestinales puede provocar algunos síntomas desagradables, como malestar estomacal, náuseas y cansancio. Además, una vez más, no esperes resultados inmediatos. Cambiar la flora bacteriana puede llevar de seis meses a dos años. Por eso es importante continuar con los medicamentos para la tiroides, y probar una variedad de intervenciones como parte de su proceso de curación. Trate las deficiencias reemplazando las vitaminas, los nutrientes y las hormonas esenciales. Hasta ahora, hemos analizado dos R importantes en tu proceso de curación, eliminar y reparar. Elimina los factores desencadenantes y repara tu intestino. A continuación, veremos una tercera R, reemplazar. Para curarte, necesitas reemplazar las vitaminas, los nutrientes y las hormonas en las que tienes deficiencia. Empecemos por lo más obvio, las hormonas. Si le han diagnosticado la enfermedad de Hashimoto, es casi seguro que tiene una deficiencia de la hormona tiroidea. Por lo tanto, asegúrese de hacerse análisis de sangre con regularidad para comprobar la hormona estimulante de la tiroides, TSH, los anticuerpos contra la PO y las hormonas T3 y T4. Lo más probable es que te receten hormonas sintéticas para restablecer los niveles. Pero la medicación solo trata la deficiencia hormonal. También es importante vigilar las vitaminas y los nutrientes, especialmente porque la enfermedad de Hashimoto perjudica la digestión. Por ejemplo, las deficiencias más comunes incluyen las vitaminas B12 y E, el zinc e incluso el mineral selenio, algo que probablemente ni siquiera hayas considerado. Por lo general, las deficiencias se pueden identificar con un simple análisis de sangre, por lo que definitivamente vale la pena analizarlo. La vitamina B12 es particularmente importante, especialmente si eres vegano o vegetariano. Esto se debe a que, por lo general, el pescado, la carne y los huevos son algunas de las principales fuentes de vitamina B12. Y si tiene una deficiencia, a largo plazo puede terminar con problemas digestivos o incluso con anemia. Para estar seguro, considere hacerse una prueba para detectar una posible deficiencia de vitamina B12 y tome suplementos si es necesario. Benz recomienda dosis sublinguales, tomadas por vía sublingual, ya que facilitan la absorción de la vitamina. Antes de pasar a la sección final, hagamos un breve resumen. Cuando se trata de sanar, hay tres R principales, eliminar, reparar y reemplazar. Primero, elimina cualquier posible desencadenante, como el gluten y los productos lácteos. A continuación, repare su intestino mediante cambios en la dieta, como comer verduras fermentadas. Y a lo largo de este proceso, asegúrate de reemplazar las hormonas tiroideas a través de medicamentos, y reemplazar los nutrientes y las vitaminas a través de alimentos y suplementos. Si haces todas estas cosas, de forma lenta pero segura, deberías estar en el camino de la recuperación. Romper el ciclo lleva tiempo. Básicamente, lo que estás haciendo es romper el ciclo. Durante meses, o incluso años, has estado atrapado en un círculo vicioso de problemas inmunológicos, problemas de digestión, inflamación y anomalías hormonales. Una cosa lleva a la otra, una y otra vez. Ahora, sin embargo, sabes cómo romper el ciclo. Al igual que Benz, puedes encontrar lo que funciona para ti y curarte. Sin embargo, así como la enfermedad tardó mucho tiempo en desarrollarse, es posible que tarde un tiempo en obtener los resultados que usted desea. Benz a menudo se sentía frustrado por la lentitud del progreso y los reveses. Piense en ello como un maratón en lugar de un sprint. Pero incluso en los momentos en que el cambio parezca dolorosamente lento, no te desanimes. Es importante mantener una actitud positiva. Las emociones negativas como el estrés pueden afectar al intestino, lo que afecta a la tiroides. Y así sucesivamente. No se deje atrapar por el ciclo. Entonces, ¿qué? ¿Sigue? En este punto, es posible que se sienta un poco abrumado. ¿Cómo deberías empezar? ¿Llamando a su médico? ¿O limpiando tu cocina? Tómate un respiro. Este es un primer paso sencillo que puedes probar, crear un cronograma de salud. Esto es lo que hizo Benz cuando buscaba la causa principal de su enfermedad de Hashimoto, escribió su historial de salud en orden cronológico, incluidos detalles sobre las infecciones, los medicamentos y los períodos de estrés. Cuando crees tu cronograma de salud, anota todo. Por ejemplo, si alguna vez ha usado la píldora, como el anticonceptivo oral, eso también podría ser relevante. Es posible que haya contribuido a los cambios en las bacterias intestinales y al agotamiento de los nutrientes, lo que a su vez provocó otros problemas de salud. Después de crear un cronograma detallado, comienza a experimentar con las tres R, quitar, reparar y reemplazar, tal como comentamos antes. Y mientras lo hace, lleve un registro de sus hallazgos. Benz Recomienda llevar un diario en el que reflexione sobre los cambios que está realizando, y cualquier efecto que tengan en su salud. El diario no tiene que ser nada complicado. De hecho, puede ser tan simple como esto, una página con dos encabezados. A la izquierda, cosas que me hacen sentir mejor. Y a la derecha, cosas que me hacen sentir peor. Con el tiempo, deberías empezar a hacerte una idea de lo que funciona y lo que no, y luego podrás adaptar tu plan de curación en consecuencia. Y, eventualmente, lo lograrás. Tú también podrás disfrutar de una vida feliz y saludable, incluso con la enfermedad de Hashimoto. Y, eventualmente, lo lograrás. Pues u Angela